Cuando yo beso tu boca, siento algo muy extraño Tu frialdad me está enseñando, tu amor me está olvidando No sé qué te habrá cambiado, ¿por qué te muestras tan fría? Si tu boca yo he besado, con pasión del alma mía Sé sincera, no me ocultes, dime qué es lo que ha pasado Dime por qué ahora tu boca me besa tan raro Yo no puedo imaginarme, estando en indiferencia Si mi vida toda es tuya, ten piedad de mi dolencia Yo no puedo imaginarme Yo no puedo imaginarme Yo no puedo imaginarme esta duele indiferencia, si mi vida toda es tuya, te quedas de mi dolencia.